Nos gustaría hermano que nos contaras tu primero acercamiento a la música en general, porque bueno, como ya mencionamos, sabemos que eres guitarrista de una banda de doom metal de Ewok, y cuéntanos eso de tus primeros acercamientos a la música en general. Ok, pues mira, yo crecí en una, mi familia siempre ha sido muy de escuchar música, sobre todo mi papá desde que tengo su razón, o sea, yo creo que es algo más o menos común en todas las familias, pero en mi caso mi papá sí era alguien muy, muy, muy clavado, o sea, sobre todo en el rock y hasta en la música disco, en el pop, desde los setentas hasta dos miles, ¿no? Entonces, sí fue algo bien loco, porque de donde yo soy de Sonora, generalmente se acostumbra mucho a escuchar mucha banda, o corridos, o música norteña, regional, mexicana, y todo eso, y generalmente es algo con lo que la gente ya crece, ¿no? Y obviamente yo sí lo tenía alrededor porque lo escuchaba en otros lados, pero en mi casa, en mi casa yo no crecí escuchando eso, o sea, yo crecí escuchando, no sé, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, todas esas cosas, ¿no? O sea, incluso ABBA, otras cosas, pues, entonces a mí realmente, yo nunca hice mucho click con ese tipo de música, aunque soy norteño, ¿no? Claro, y Blue, ¿cuándo te acercaste por primera vez a los instrumentos? Porque sabemos que eres guitarrista, ¿cuándo tomaste la guitarra por primera vez? Eh, pues, yo estaba en la secundaria, y justo estaba en mi etapa así como skater, eh, y en ese tiempo lo que más escuchaba la gente que patinaba era como pop punk, como Blink 182 y esas cosas, ¿no? Ok, sí. Entonces, pues, al ver a, pues, eran también unos chamacos desmadrosos tocando, ¿no? Entonces mis compas y yo que escuchábamos eso, era como, ay, güey, queremos tocar eso también, y pues ahí nos poníamos a hacer como con escobas, ¿no?, que tocábamos. Sí, hasta que, pues, alguno de ellos primero le compró una guitarra acústica, y ya todos rolándonosla, así todos empezamos a conseguir, y pues así empezamos a aprender a tocar, ¿no? Ya, ¿y cuándo ya se convirtió en algo más serio? ¿Cuándo ya formaste? ¿Cuándo te, eh, empezaste con tu banda de Ewok, de Doom Metal, no sabemos? Sí, eh, con Ewok, que es mi banda con la que más tiempo tengo, eh, la empezamos en el, a finales del 2006, o sea, ahí sí, yo ya tenía un par de años tocando, ya estaba en la preparatoria, ya tenía un par de años tocando, y empezamos esa banda con los otros integrantes, ellos sí, no tenían casi ni idea de cómo tocar esos instrumentos, y yo tenía más o menos la noción, ¿no? O sea, no me podía subir a la batería y tocarla, pero sabía cómo eran los ritmos, entonces mi hermano, que era el primer baterista, yo le decía, ah, pues mira, tócale así, y le agarraba la onda bien rápido y le salía. Al bajista yo le decía, eh, guacha, tócale así, y le salía, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como la primer banda que, mi primer banda fue otra, pero era como de covers, no la cuento. Eh, y es, pero esta sí fue la primera con la que empezamos a hacer nuestra música propia y todo, aquí ya yo ya estaba, todos estamos sumergidos en, en la cultura del punk, ¿no? Entonces aquí sí ya fue algo más, algo no, nada que ver con Blink-182 ni esas cosas, sí fue algo ya más, más diferente, formamos parte de una subcultura, pues, y queríamos hacer ruido político y todo eso. Claro, oye, y Blue, eh, esto, esto es una, es algo serio, ¿cierto? Tu, tu, tu banda Ewok, entonces se nos ocurre que tienes que dividir un poco tu tiempo entre el rap y el doom metal. Sí, mira, y de hecho, Ewok, o sea, ahorita estamos inactivos, se puede decir que ahorita la banda no existe, pero hasta antes de la pandemia, yo estaba como desde el 2013 hasta antes de la pandemia, siempre en dos o tres bandas en las que estaba, en las que tocaba, ¿no? La, la batería, incluso la guitarra, la, la guitarra o la batería en otra, siempre estuve tocando por lo menos dos bandas, pero desde ahora que empezó la pandemia y todo eso, como que todo se separó y ahorita se puede decir que estoy en activo en ese, en ese aspecto y estoy 100% dedicado a las batallas, ¿no? Que es algo que en mi carrera como rapero siempre me frenó un poco esa división, porque, o sea, como les decía, yo tengo haciendo música, en el 2011 fueron mis primeras canciones que grabé, pero yo rapeando, pues, como desde el 2007, ¿no? Entonces siempre, siempre le di prioridad a las bandas y para mí el rap era así, o sea, no, no que me gustara menos, porque yo le tengo mucha pasión a esto, pero mi, mi principal enfoque era lo otro, entonces sí no me daba mucho tiempo de sacar mucha música, de grabar, etcétera, etcétera. Hermano, ¿y hay bandas favoritas que, que nos pueda mencionar o guitarristas favoritos? Híjole, pues es que depende del género, como escucho muchos subgéneros también, o sea, sí es muy difícil, pero... O sea, el mundo del metal es así, hay muchos subgéneros y cada, como que cada día se crea un subgénero más. Sí, sobre todo, o sea, en lo que yo estoy como involucrado, es como lo más underground de lo underground, tanto en el punk como en el metal, entonces, o sea, si digo nombres, no es por sonar pretencioso, pero estoy seguro que sí les digo, mi guitarrista favorito es John Gozart, no creo que mucha gente le ubique, ¿no? O sea, que para mí es de bandas de culto, pero... Exacto, a lo mejor si nombras la banda, la podemos ubicar. Bueno, John Gozart es guitarrista como de tres bandas de culto de la bahía, de la parte de California, de San Francisco, Oakland, es área. Fue guitarrista de mi banda de Doom favorita que se llama Asunder, también tuvo una banda de black metal de ahí mismo que se llama Wigling, y otra banda como de Dead Rock, Doom, que se llamaba The Gold. Entonces, digo... Claro, tienes toda la razón. Sí, eso, o sea, son... yo sé que sí son cosas... digo, no es por ser pretencioso, pero sí son cosas beyond underground. Entendemos, entendemos, entendemos.